Fue capturado en Santa Marta, el hombre ha indicado de asesinar a su nuera luego de haber intentado abusar sexualmente de ella. Tras dos días de persecución, miembros de la policía de Santa Marta capturaron a Ángel Martínez. El hombre ha señalado de asesinar con arma blanca a una joven de 16 años que era la pareja de su hijo. La detención se produjo en la vereda de Jolonuras, una baja de la Sierra Nevada, en donde este sujeto se escondió después de cometer el crimen. Martínez deberá responder por el homicidio de Kendri Joana Mercado ante un juez de control de garantías. Martínez.